Pero hay que seguir pa'lante, buscando la solución A ver el apelo en baile, y a ver el cantar un rock que dice Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Si me decías, que buena pa' ti Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Gracias por ver el video.